Los números adversos referidos a la pobreza y pobreza extrema que ha reportado el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Las causas de este informe también tenemos que decirlo claramente. El país vivió una convulsión política-social en diciembre del 2022, enero-febrero de 2023. Las cifras económicas de esta convulsión política de casi 500 manifestaciones, todas ellas violentas, económicamente han sido más fuertes que la misma pandemia del COVID. Luego tuvimos el problema del IACU y demás eventos como consecuencia de ello. Por eso es muy importante el respeto a nuestra Constitución. La madurez democrática de los políticos, el respeto al Estado de Derecho y la unidad nacional para que nuestro país se pueda desarrollar y podamos acortar esa brecha de la pobreza y pobreza extrema. Nosotros seguiremos trabajando sin descanso. Para nosotros no hay sábados, domingos o días feriados o incluso si estamos enfermos, ahí estamos al pie del cañón para seguir trabajando. Por los más de 33 millones de peruanas y peruanos, no nos vamos a distraer con asuntos menores. Creemos en la justicia del país. Creemos en la razonabilidad de los que administran la justicia del país. Y en esa línea este gobierno seguirá apostando por la democracia, por respetar nuestra Constitución y por hacer más grande nuestra patria. Muchas gracias.